Hoy voy a hablar sobre la salud de los hombres y en la ponencia de hoy hablaré en particular sobre la salud de los padres. A diferencia de las mujeres, los hombres no pasan por un proceso rápido similar al de la menopausia. Sin embargo, los hombres pasan por la andropausia, en la que los niveles de las hormonas masculinas disminuyen de forma constante. Pero los hombres, incluso desde una edad temprana, pueden verse afectados por muchos factores ambientales y por el estrés. Trabajar entre los 20 y los 30 años de edad como parte de una empresa u organización puede provocar que se beba en exceso, se fume y se tenga mucho estrés. Si en ese punto de su vida se siente abrumado por el exceso de trabajo y no puede hacer ejercicio adecuadamente, es posible que ya tenga grasa en la barriga a los 20 a 30 años, además de sentirse demasiado cansado. De hecho, muchas personas se quejan de daños en la función hepática debido al estrés, al consumo excesivo del alcohol y a la obesidad abdominal. Por supuesto, los hombres jóvenes pueden recuperarse rápidamente y bien si cuidan su salud y hacen ejercicio, pero muchos de ellos no lo hacen. Ahora, al pasar de los 30 a los 40 años sentirán que su recuperación es mucho más lenta. La gente dice en broma, espera a tener 40 años, espera a tener 50 o 60 años, tu vida diaria cambiará. Mucha gente lo dice y yo también lo he escuchado mucho. No solo hay estrés social y hábitos alimenticios irregulares, sino que las hormonas masculinas se reducen en un 2% cada año a partir de los 20 años. Así que a los 40 años tendrán entre un 20 y 30% de los niveles comparados con su juventud. Cuando tengan 50 o 60 años es un 10%. Cuando tengan 70 u 80 años es casi menos del 5%. Es por ello que la gente dice que las hormonas masculinas disminuyen mucho. Así que cuando empieza la reducción de estas hormonas, la masculinidad juega un papel importante porque tiene que ser más activa y agresiva. A lo que me refiero con masculinidad es a reaccionar cuando ve a una persona atractiva. Pero una vez que disminuyen notablemente puede ir acompañado de una pequeña depresión. Y cuando nos ejercitamos para aumentar y mantener la fuerza muscular, el elemento más importante son las hormonas masculinas. Entre los 20 y los 30 años, aunque les falte fuerza muscular, ya sea debido a la fatiga excesiva o a la falta de ejercicio, si levantan pesas y hacen ejercicio con diligencia, es posible recuperar mucho de esa fuerza muscular. Pero una vez que pasan de los 40, aunque se esfuercen en hacer ejercicio, es difícil que los músculos crezcan mucho o que pueda recuperar su salud a lo que era antes. Además de que las hormonas masculinas también juegan un papel importante para los huesos, por lo que los hombres pueden desarrollar osteoporosis o tener huesos débiles. También su flexibilidad puede debilitarse. Y lo siguiente es algo que también viene con la edad, aunque en realidad no tiene que ver con los niveles hormonales del hombre. Debido al estrés y otras causas diversas, hay muchos casos en los que se puede sufrir pérdida de cabello. Y luego, el mayor dolor de cabeza para los hombres es la hipertrofia de próstata. Cuando tienen más de 40 años y alrededor de 50 a 60 años, muchos hombres sufren este tipo de hipertrofia de próstata. Es por ello que los hombres tienen que cuidar su salud desde una edad temprana y tienen que cuidarla aún más a los 40 y 50 años, en especial porque no es fácil recuperar una salud deteriorada. Hay que procurar ejercicio para mantener la fuerza muscular a medida que se envejece, dado que no es fácil recuperar la fuerza muscular dañada una vez que se cumplen entre 40 y 50 años. Mientras somos jóvenes, no hay problema con perder peso rápidamente, pero cuando se tienen 40, 50 o 60 años, es mejor abstenerse de ello y mejor perder peso muy lentamente. ¿Por qué? Porque una vez que sus músculos se reducen, es difícil recuperarlos. Podemos, sin problemas, desarrollar los músculos de los brazos y las piernas en el gimnasio, pero para cosas como nuestro abdomen o los músculos alrededor de la columna vertebral, no es fácil recuperarlos solo con el ejercicio. Así que para ser un hombre saludable, es importante mantener la salud cuando se es joven, pero hay que prestar mucha atención en la edad madura. Y por ello, el primero y más importante punto para la salud de los hombres es obviamente el ejercicio. Sin importar lo que digamos, en realidad es imposible vivir sin estrés. Así que no tenemos más remedio que estresarnos, pero lo que lo alivia es el ejercicio. Les recomiendo que hagan ejercicios aeróbicos que utilicen hasta un 50 y 60% de su capacidad máxima. Y dado que es importante que los hombres mantengan su masa muscular, es bueno hacer ejercicios que mantengan los músculos, pero no es necesario exagerar. Lo ideal es invertir entre un 20 y un 30% de nuestro ejercicio en el mantenimiento de los músculos, y luego entre el 70 y el 80% puede ser para el ejercicio aeróbico. Por supuesto, si están construyendo músculo con algún propósito, pueden invertir más tiempo en ello, pero esto no mejorará drásticamente su salud. Debido a que sus músculos no aumentarán tanto y tan rápido como esperan, realmente no tienen que exagerar. Especialmente para los hombres, cosas como el estrés y la sobreactividad pueden causar una alta producción de radicales libres. Cuando somos jóvenes, incluso cuando tenemos algunos radicales libres, nos deshacemos de muchos de ellos porque nuestro cuerpo tiene la capacidad de hacerlo, pero a medida que envejecemos, nuestra capacidad de eliminarlos disminuye. Además, hoy día los hombres están muy ocupados, pero aún así tienen que prestar atención a sí mismos. Se dice que la concentración de radicales libres aumenta mucho debido a la gran cantidad de actividad y a los malos hábitos alimenticios. Es por eso que les recomiendo encarecidamente que consuman alimentos antioxidantes, así como también productos con ingredientes antioxidantes. Les recomiendo encarecidamente a la gente que consuma este tipo de alimentos porque no podemos consumir todas las verduras del color del arcoiris todos los días en todas las comidas, por lo que es bueno complementar lo que les falte. Los hombres también pueden tener huesos débiles. Debido a la vida moderna, no es fácil tomar saludables baños de sol, por lo que es fácil contraer osteoporosis por las bajas concentraciones de calcio. Por ello, es importante que los hombres consuman vitamina D en cantidades adecuadas. También, siempre que puedo, hago hincapié en la ingesta de proteínas. Ya que la proteína es algo que no se almacena en nuestro cuerpo, es importante que complementemos la cantidad que necesitemos de ella día con día, siempre que podamos. Y ya que no se almacena, perderán músculos si hacen demasiado ejercicio sin el consumo de suficiente proteína, o si no ingieren ninguna durante ese día por haber consumido mucha el día anterior, asumiendo que nuestro cuerpo la almacenó. Y es por ese motivo que es extremadamente importante consumir proteínas bien y con regularidad. Y una vez que los hombres empiezan a desarrollar una barriga y a ganar peso, creen que tienen que eliminar la grasa de su dieta por completo, pero eso no es cierto. Una dieta balanceada tiene entre un 55 y un 60% de carbohidratos, alrededor de un 25% de grasas y entre un 15 y un 20% de proteínas. Tome en consideración que la ingesta diaria recomendada es del 25% de grasa. Aproximadamente el 10% de ese 25% son ácidos grasos saturados y el 15% son ácidos grasos insaturados. De hecho, la mayoría de los ácidos grasos insaturados son ácidos grasos esenciales que no pueden ser producidos en nuestro cuerpo. Son el omega-3, el omega-6 y el omega-7. De entre ellos, el omega-3 es el más utilizado en nuestro organismo. Este omega-3 que no podemos producir en nuestro cuerpo forma parte del tejido cerebral y de las membranas celulares. Y en particular, este omega-3 ayuda a prevenir el exceso de triglicéridos en nuestro cuerpo, por lo que incluso se nos recetan como medicación. E incluso sin prescripción, el omega-3 desempeña muchas funciones benéficas. Y dado que es un ácido graso esencial, les recomiendo que tomen un poco cada día. Los hombres también tienen que preocuparse por la hipertrofia de próstata y de hecho es una gran preocupación para los hombres. No considere la hipertrofia de próstata como una enfermedad que inevitablemente vendrá con la edad. Incluya en su dieta alimentos que sean buenos para la salud de su próstata. También debe dormir adecuadamente. Asegúrese de al menos intentar dormir una cantidad suficiente de horas. Y para aliviar el estrés, disfruten de algunos pasatiempos adecuados para ustedes. Tienen que equiparse con todas estas recomendaciones para que puedan vivir una vida saludable y con una buena fuerza muscular hasta los 99 o 100 años. Deben esforzarse para poder disfrutar este tipo de vida. Y estas recomendaciones son adecuadas tanto para los jóvenes de 20 y 30 años como para los hombres de la tercera edad. Hay muchos casos de hígado graso o de insuficiencia hepática que a menudo deriva a quejas de fatiga. Si beben mucho alcohol o se sienten fatigados, les recomiendo que tomen productos que son buenos para su hígado. Si están cansados y tienen problemas de hígado, pueden conseguir cardomariano que esté disponible en el mercado. O también pueden tomar algunos alimentos funcionales para la salud que contengan cardomariano. Y por supuesto, para los hombres, sin importar las circunstancias, la energía sexual también es extremadamente importante. Y para ello necesitarán minerales como el zinc y el selenio para una adecuada producción de esperma y conteo de espermatozoides, por lo que considero que es importante tomar productos con estos minerales para asegurarse de que no se agoten y conserve su fuerza vital.